qué pasa cracks en un vídeo más hoy vamos a ver algo muy importante y que a todos les va a servir y mucho más a los que tienen veces ya viejas o de años atrás o que no han actualizado sus componentes no sé alguna laptop de ahí que tengan por ahí arrumbada con windows que se pudo actualizar a windows 10 porque los voy a enseñar a cómo optimizar windows 10 para que sea más rápido más fluido y pues le saquen el mayor rendimiento con sus computadoras viejas y también puede ser con las computadoras modernas que tenemos ahora para que sea más fluido a la hora de jugar y a la hora de ver animaciones vídeos no sé a la hora de estar editando diseñando cualquier cosa vamos a acelerarlo para que sea una joya de pc sin más que decir vámonos al vídeo muy bien cracks ya estamos aquí entonces lo primero y lo más importante que les voy a mencionar es que se suscriban al canal que se suscriban que le den like al vídeo que lo compartan y pues a darle esos pulgares arriba lo más que se pueda para que youtube nos posicione muy bien y poder brindarle la información a la mayoría de personas posible ahora sí vamos a comenzar lo primero y lo que casi siempre no puedo hacer yo algo cada no sé cada semana cada cinco días o cada que me acuerdo lo que hago es irme aquí a inicio le pongo liberar de hecho ya no más pongo dos palabras y ya me sale este es el liberador de espacio lo que hace que hace es borrar prácticamente los archivos que ya no ocupamos de nuestra computadora que nosotros no sabemos que existe como actualizaciones anteriores caché miniaturas porque cada que descargamos no sé programas imágenes cualquier cosa nos genera miniatura nos generan cachés o programas que no desinstalamos correctamente y está su caché ha guardado y pues como mencioné ahorita nos borra actualizaciones de windows que ya no ocupamos o hay veces que que decimos agua formatear mi compu y si no formatea todo el disco duro por completo porque no existes un respaldo y quieres que se guarde en windows all entonces en windows all se queda guardado como una como una copia del windows anterior que tenías y pues cuando pasa cierto tiempo este el liberador de espacio lo detecta y también te pregunta que si lo quieres borrar y la verdad son como 20 gigas que pues están ahí nomás tirados a la basura verdad le damos si tienen muchas unidades yo aquí no tengo tres pueden hacerlo con las tres no hay problema voy a hacerlo con la c que es la que uso con mi sistema las otras dos yo las uso para guardar trabajos para guardar los programas instalar los programas los juegos en la base sólo tengo instalado el disco el sistema operativo y los programas que más uso de diseño gráfico o si ustedes trabajan si no son diseñadores gráficos obviamente instalan los programas que más usen para lo que se dediquen si son arquitectos no sé lo que sea pues allí se instala lo que más usen para que para que esté más optimizado y sean más rápidos a la hora de usarlo y a la hora de abrirlos y que estar los demás entonces nos vamos a ir a aceptar y aquí ya pues le por defecto de selección a esas que son las más comunes que se liberan y que son las que más guardan aquí se archivos de optimización de entrega 615 papelera miniaturas archivos temporales son los cachés aquí está otro caché de direct x de sombras bueno para que limpie más a fondo nos vamos aquí a los archivos del sistema nos vuelve a salir esto le vamos a aceptar ok ahí como vieron hasta salió que windows update para ver si tienen actualizaciones que ya nos sirvan aquí si ven ya tengo un giga en archivos de volcado la verdad no sé ni qué sea eso pero bueno vamos a ver lo que nos selecciona paquetes de controladores de dispositivos pues cero porque todos sirven y aquí ya nos puso más miniaturas más megas y archivos temporales instalaciones anteriores de windows como yo ya lo había optimizado pues ya no me salen tanto entonces ya no más seleccionan las que quieran y le deben aceptar y aquí en eliminar y ahí va a ser su proceso por lo general no tarda tanto también si tu computadora está demasiado lenta pues para eso es este vídeo para optimizarla y en el transcurso del vídeo quien sabe y tarde un poco más la otra desfragmentar aquí está desfragmentar y optimizar unidades que nos sale esta ventanita en esta ventana igual pueden hacerlo con sus unidades que tengan ahí hay unas que dicen aquí respaldo de sabe que respaldo esas pues pues no eso no esas guardan como archivos del sistema no sé que guarden ahí guardan solo como una carpeta un documento ahí ves que no son nada pero igual nomás las unidades que tengan requiere optimización 30 días desde la última vez ok entonces ya no me había metido le damos aquí en optimizar desfragmentar que hace pues en sí ordena ordena todos tus archivos de la unidad para cuando realices alguna búsqueda de ellos ahí en el buscador de en la carpetita de windows cuando busques pues te aparezca más rápido porque pues no es lo mismo buscar en un lugar desordenado que en un lugar ordenado cuando tienes todos en orden ya sabes dónde está cada cosa entonces windows dice ya sé dónde está lo que me está pidiendo va y lo busca y lo agarra más rápido cuando está en desorden va a decir no pues por dónde empiezo a buscar y ahí se las averigua a ver qué onda aquí creo que ya lo hizo le doy otra vez en mi computadora van a decir que por qué lo hizo tan rápido pues porque pues acabo de armar mi computadora entonces pues está rápido y todo ya depende aquí de la computadora de cada quien es el tiempo que van a tardar si tardan 10 minutos y porque ven que en la mía la hace muy rápido pues si los de ustedes tardan 10 minutos o 5 no sé pues no se desesperen de él en su tiempo que lo haga todo con el fin de qué pues su máquina esté más más rápida y lo estoy haciendo con mi otra unidad para que van que no pasa nada ahí va y va desfragmentando tiene ejecución del paso ahí está ordenando todo el desorden que en esa unidad es en la que la que tengo más desordenada de hecho era la que usaba antes como sistema operativo pero ahorita ya la tengo como disco duro ya con mi respaldo como ahí tenía muchos trabajos pues ya mejor la dejé para eso ok déjenme ver si va a tardar más para mejor continuar con las demás y ese que se vaya desfragmentando ahí está una vez que dice correcto aquí todavía dice fragmentado entonces le vuelven a dar aquí no optimizar ese es más rápido este proceso porque ya según esto ya lo ordenó ya no me lo está optimizando ok ya va paso uno pero ya pues ya va mucho más rápido vamos a ver no lo hago con los dos al mismo tiempo para que no vayan ahí a trabarse o algo vamos a ver según yo en ese paso acaba y pues ya tiene que decir correcto ahí está correcto y esta unidad pues es nueva la voy a desfragmentar luego la que interesa más es la del sistema operativo igual ya la voy a cerrar ya que la tuvimos ya desfragmentamos ya liberamos ahí vamos bien otra hay gente que aquí en su en su escritorio tiene se podría decir un cochinero tiene carpetas aquí imágenes videos todo aquí suelto un desorden el desorden que tiene lo que pasa que cuando windows inicia entonces lo que windows lo primero que lee pues es el escritorio carga programas luego tiene que cargar el escritorio por eso hay unas computadoras que las prendes y aquí la pantalla se ve negra se ve negra pues porque está leyendo todo el cochinero que hay en el escritorio el desmadre ahí que tienen como cada carpeta pesa distinto si tiene una carpeta con películas calidad blu-ray de cada una de 4 o 8 gigas y que haya 20 imagínense que pues va a tardar muchísimo en leer toda esa información yo en lo personal pues solo tengo accesos directos cuánto pesa un acceso directo propiedades desconocido 4 vistas general aquí está 226 bytes o sea pues no pesa absolutamente nada genera 4 kilobytes 4 kilobytes a 8 gigas de una película pues no verdad esa es mi recomendación que solo tengan yo no tengo tantos accesos directos tampoco a lo loco no más los que uso más de hecho ni en el escritorio los tengo yo los tengo aquí ocultos yo lo que uso más pues lo tengo aquí en mi barra de tareas y listo yo solo lo agrego allí lo que más ocupo o hago mi acceso directo acá lo anclo entonces ya que tenemos eso nos podemos ir a igual aquí en configuración inicio configuración nos vamos a sistema primero le estoy dando como todo lo del lo del sistema pero como no sé por dentro y ahorita por fuera lo que es como lo lo bonito la vista y demás el inicio este y eso vamos a ir a cerca de aquí en acerca de nos vamos a ir de este lado derecho donde dice configuración avanzada del sistema ok nos abrirá esta ventana aquí en donde dice opciones avanzadas que es la de defecto le damos en configuración y todo esto que tenemos aquí son efectos como el efecto sombreado o que hay algunos que déjenme abrir una carpeta a ver que a ver si sale bueno aquí yo lo tengo todo oscuro pero hay unas ventanitas que tienen transparente o como estos efectos al pasar el cursor que se pongan como más tenues o sea de negro pasan a gris son en sí son esos efectos o al mover la la de esta ventanita aquí se ve fluido quien sabe si lo desactivan aquí pues se ve así como en partes o que se yo pero prácticamente es como es puro puro como diseño puro diseño puro puros efectos puras transiciones solo eso es lo que se activan aquí si tienes una computadora como dije viejona pues le das aquí en ajustar para obtener mejor rendimiento al darle click se quita todo obviamente porque tú quieres rendimiento no te interesa que se va bonito te interesa el rendimiento no entonces le das allí si le das en personalizar pues tú puedes seleccionar las que tú quieras las que no quieras las quitas ya nomás sería allí leerle para que sirve cada una mi equipo en lo personal pues la verdad les digo al acabo de armar y tiene componentes nuevos pues también esto no me afecta pero se los quise mostrar para los que tienen computadoras ya viejas pues les sirva para que lo optimicen y aceleren su windows al full espero que te esté gustando este vídeo no olvides reventar a likes el vídeo compartirlo y suscribirte y vamos a seguir una vez que les seleccionan la que ustedes quieran pues le dan aplicar y aceptar yo pues la voy a ver cancelar y aquí pues ya le dan aceptar les va a pedir reiniciar si vieron aquí otra vez me lo puso como transparente porque no quise esa configuración y nos vamos a escritorio remoto tiene que estar así desactivado que más portapapeles ok también tienen que ver que esté desactivado ok por lo general así viene por defecto que más tenemos almacenamiento me vuelve una por una para que vayan viendo bueno en almacenamiento lo que pueden ver es aquí donde dice configurar el sensor de almacenamiento o ejecutar la obra entonces aquí les dice que cada cuando quieren que terminen los archivos de la papelera yo por lo general yo lo tengo 30 días ustedes lo pueden poner 14 un día yo por si me piden algún trabajo que borré pues lo saco otra vez ya que ven eso o lo pueden limpiar pero yo ya lo limpié con el liberador de espacio checar eso que esté desactivado vamos a inicio y apagado aquí pues pueden ponerle yo le tengo un 15 pueden ponerle 10 5 del tiempo que ustedes quieran yo por lo general le pongo 15 pero pues aquí ya es de cada quien el tiempo que le quieran poner aquí donde dice suspender yo les recomiendo a todos no nomás a los que tienen campus viejas a todos los que le pongan nunca porque porque cuando suspenden un ordenador o que entra primero entra aquí en reposo verdad la pantalla se fue a la pantalla y un decir aquí le tienen en no sé 20 entonces a los 5 minutos se va a apagar pues ya ahora sí el ordenador al apagarse el ordenador pues como quien dice imagina tienes correr tienes abierto corel o ilustrador y photoshop y algún juego y tu editor de videos entonces la suspendes pero los programas no los cerraste entonces los programas pues es como si se te va la luz y un de repente nada entonces cuando la prendes windows va a decir que tanto estaba haciendo ahorita antes de que me suspendiera y se va a poner ahí a pensarle a ver qué onda y ahí ves que se traba ya no ya el pinche mouse se mueve el puntero bien lento o de a tiro se congela windows por eso no se recomienda pues suspenderla de todos modos si se les apaga el monitor ya si no estás haciendo nada pues en sí la computadora no está consumiendo tanta energía porque no estás haciendo nada ya se apagó el monitor entonces eso le dice a la pc o a windows que ya no estás haciendo ahorita nada pero también le está diciendo que no se apague verdad entonces yo les recomiendo que no lo hago aquí no nunca entonces aquí ya vimos eso si notificaciones notificaciones yo les recomiendo que las quiten para que las quieren volver a mostrar la experiencia bienvenida de windows después de las actualizaciones y ocasionar no tampoco sugerencias sugerir manera en las que puedo terminar de configurar mis no obtener sugerencias consejos y trucos no de todos modos los buscamos en internet para que los queremos ahí ni les hacemos caso y pues ya depende de cada quien obviamente si si no las quieres desactivar activarlo y si tú dices no quiero esto no quiero correos no quiero esto ni esto ni este este nunca manda nada no quiero nada de esto quiero nomás que estos me manden pues ya estoy diciendo yo en lo personal voy a desactivar todo y la que si no me voy a dejar esta de whatsapp y ya está son las que más uso y pues si hay veces que no me percato de que me llegó algún mensaje o algo y pues ya aquí si me ayudo por eso lo digo que hay cada quien pero yo en lo demás y quitenlo ahora notificaciones sonido y pantallas o no eso ya ahí está bien entonces otra nos vamos aquí nos vamos hacia atrás ya nos fuimos a sistema ahora vámonos aplicaciones aplicaciones aquí lo que yo les recomiendo si que chequen todos sus programas todo el cagadero hay que tienen instalado y que diga sabes que este de artigo ya no lo uso ni sabía que venía con la compu lo desinstalen ok yo por ejemplo a ver yo ya no he dado aquí ningún vistazo como este de dropbox yo no lo uso entonces pues lo puedes desinstalar para que lo quiero cual más creo que está uno que se llama escape tampoco lo uso estos pues si no se les ocurra desinstalarlos si tienen gráfica porque pues ya no va a dar si su procesador tiene para tiene gráficos pues si sigue dando gráfico pero como mi procesador no tiene para dar gráficos pues ya no me va a dar imagen así que también checar cuáles si los que no estés seguro mejor ni las nuevas aquí está otro desinstalar y así con todos los que tengan que no les funcionen ok aplicaciones predeterminadas aquí igual elegir aplicaciones predeterminadas a ver primero vamos a irnos aquí atrás otra vez en el inicio le damos segundo plano aquí está aplicaciones en segundo plano que me olvidaba eso aquí igual desactiven todas las que no quieran ok como aquí para que no estoy usando la calculadora ni este ni este de sbox el sbox tengo un sbox aparte porque lo quiero aquí configuraciones no cortana pues hay que se quede este no este no todo esto se ejecuta en segundo plano y pues ustedes ni en cuenta de verdad una foto grabadora si que será maps ese yo pienso que ya no hay en juego secretario microsoft store envidia ese lo voy a dejar este no este no este no y así todos los que no usen spotify no sugerencias no tu teléfono no 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 ok yo así lo voy a dejar ya ustedes ahí a su criterio le quitan que quito este tiempo también ok permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano si le dan aquí se desactivan todas si le activan pues y ahí escogen así de a tiro no quieren ninguna pues aquí desactivan todo sale entonces nos vamos otra vez a inicio aquí en aplicaciones ya ya las vimos ok por tipo de archivo protección aplicación ahora vámonos a juegos juegos en juegos pues yo no uso esto Xbox game bar Windows más G ya te lo te da la opción adiós o sea no lo ocupo ok también la que pueden quitar es la de modo de juego aquí dice que los optimiza que sabe que pero si pues tienes gráfica tu gráfica te la está optimizando para que quieres es optimizador si no tienes gráfica pues puedes dejarlo así igual puedes escalarle con y sin para ver si hay diferencia verdad entonces se desactiva ok en juegos ya sistema ya aplicaciones ya juegos ya donde más en personalización aquí aquí yo le pongo imagen de fondo 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 imagen color sólido ok elegir imagen este es en el escritorio nos vamos a colores aquí les recomiendo que pongan el oscuro el oscuro optimiza mucho más la computadora que el claro la verdad si te gustan pues los fondos claros pues ya cada quien pero yo les recomiendo el oscuro efectos de transparencia este lo pueden desactivar así son las transparencias los que los que tienen una computadora pues con buenos requisitos y demás pueden dejarla activada sin problemas como yo los que tengan ya una comput medio vieja pues desactiva y si va a ser mucho más fluido su su trabajo y pues su experiencia aquí en la en windows aquí yo yo soy muy dark o yo que sé yo siempre me gusta todo oscuro y esta es una inicio retareadas configuración de contraste sincronizar no pantalla de bloqueo pantalla de bloqueo aquí también contenido destacado de windows yo les recomiendo que le pongan una imagen sólida igual aquí les va a decir cuál cual quiere pues ya escogen la que ustedes quieran que sea sólida voy a dejar un ejemplo voy a dejar esa así carga más rápido de hecho el inicio de windows porque en el que estaba dice contenido destacado de windows entonces tiene que buscar primero en internet y decir a esto está destacado ponen la imagen y aquí pues ya está la imagen ya nomás prende y listo mostrar datos curiosos sugerencias y mucho más de windows no a elegir aplicación para mostrar estado de detalles de la pantalla ninguno 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 ok mostrar la imagen del fondo de la pantalla de bloqueo en la pantalla de inicio de sesión pueden activarlo o quitarlo como ustedes quieran ok pantalla de bloqueo temas temas pues eso aquí está bien así fuentes igual ahí nomás para escoger una fuente cambiar tamaño y demás inicio ese es creo que el inicio este y se mostró la lista de aplicaciones en el menú de inicio si lo quitan vamos a ver qué pasa no me salen entonces la activamos ok dice mostrar aplicaciones agregadas recientemente si las activo ya no me salen las que agrego recientemente las voy a activar mostrar aplicaciones más usadas esa pues no mostrar su carencia ocasionalmente de inicio es la misma de hace rato y mostrar elementos abiertos recientemente ok estos creo que aparecen aquí ok dicen usar pantalla completa del inicio mostrar las aplicaciones más usadas mostrar aplicaciones agregadas recientemente mostrar más iconos estas pues pueden desactivar todas o dejar nomás esa es la misma si ustedes quieren que les muestre las sugerencias y demás pues ya hay cada quien y que más abre el menú ok ya que lo tengan pues ya ahora se va a optimizar pues como quien dice esta área ok y barra de tareas dice bloquear la barra de tareas en el modo de escritorio usar botones pequeños de hecho como lo tengo yo configurada no me gusta que se vean usar botones así no me gusta se me hace muy muy tosco no sé entonces a mi me gusta en lo personal así ya cada quien abajo la ubicación área de notificaciones seleccionar los iconos que aparecen en la barra de tareas si le dan aquí aquí dice son estos iconos según yo desactivamos los que no queramos reunirse ahora con quien me voy a reunir si no tengo nada ese pues ahí lo dejo para saber que estoy grabando la red y el volumen ok los demás si desactivados que más había por aquí mostrar notificación de los botones de la barra de tareas fue donde nos metimos ah no ya sacan otro lado dice usar botones pequeños no síconos que aparecen activar o desactivar los iconos del sistema estos según yo son aquí reloj ah no esos ya son los del sistema reunirse pues no lo quiero micrófono sí centro de acciones ubicación no indicador de entrada red bueno así lo voy a dejar ustedes pueden activar o desactivar las que más quieran pero igual yo lo voy a dejar así así me ha dado buen resultado ok sin preocupar etiquetas que más tenemos listo eso es todo de aquí vamos a ver si nos faltó algo más accesibilidad personalización juegos teléfonos dispositivos en al parecer ya terminamos de optimizar windows ya que hayan hecho todo ese proceso que hayan hecho todo lo que les mencioné reinicien su computadora y les aseguro que van a tener un mejor rendimiento tanto a la hora de iniciar como a la hora de estar aquí haciendo sus cosas una cosa muy importante que se me olvidó para que inicie más rápido windows es irse aquí clic derecho clic derecho le di aquí en la barrita de de tareas y le damos en administrador de tareas ok quizás les aparezca así le apretan aquí en más detalles y ya les aparece aquí y nos vamos aquí en donde dice inicio ok aquí en inicio pues en si todo esto es lo que se inicia al encender windows al ya entrar aquí al escritorio todo esto inicia por eso ves que tarda muchísimo que cargue 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 dando vueltas es el circuito y nunca nunca inicia o se queda ahí trabada y ya le bailo entonces los que como este dice no medio bueno este si lo voy a dejar porque es el antivirus en si antivirus no ocupa ya les había mencionado anteriormente yo lo puse por un error que me dio windows y lo voy a dejar un rato para que windows no se que se lo olvide o se vuelva a actualizar y ya lo voy a desinstalar y ya tener el de windows por defecto pero pues todos los demás como este pues no lo ocupo ni el de adobe para que lo quiero que se inicie ninguno ninguno este dice deshabilitado alto este está habilitado pues es cortana pero pues dice que no medio no gasta mucho igual ustedes deshabilitenlo deshabilitenlo ya si quieren a cortana hablarle pues ahí la vuelven a iniciar y listo deshabilitado deshabilitado este si lo tengo habilitado es el que controla mis audífonos mi mouse y mi teclado entonces si ahí es nomás dejar como lo necesario deshabilitado one drive todo deshabilitado realtech pues si es el audio spotify steam todo lo demás está deshabilitado si ven hagan eso y el inicio de windows va a ser mucho más rápido si nunca lo han hecho pues esto van a ver que muchas o todas están habilitadas y hay unas que dicen alto entonces son las que te consumen como más a la hora de iniciar la computadora y por eso tarda mucho más en iniciar está esto en lo general yo se los hago a todas las computadoras nuevas así que si tienen una compu nueva chequenla y cuando instalen programas nuevos chequen también que su inicio esté deshabilitado a todos no les cuesta nada venir aquí un clic y ya se abre eso es muy bueno o sea no no les afecta nada pues abrirla ya que esté iniciado windows porque quieren que se abra cuando está iniciando segundos entonces no les cuesta nada ya una vez hecho eso ahora sí ya sería prácticamente todo cuando ya hayan hecho ahora sí eso del inicio ahora sí la reinicia ni todo y ya calan su equipo para que van que casi va a volar la pinche computadora sin más que decir no olviden suscribirse dejen ahí sus likes sus comentarios compártelo con sus amigos los que no más pasen bien el vídeo suscribanse también vamos a traer más contenido así apoyan más al canal y traemos contenido de mucha mejor calidad calidad ya con nuestra camarita y que se vea la cara y demás para que podamos interactuar más sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo cracks